El régimen de Daniel Ortega convirtió en ley un plan de reparación de víctimas de un inexistente golpe de Estado, que ha sido cuestionado por expertos en derechos humanos, pues representaría la antesala de una amnistía para proteger a los policías y paramilitares señalados de cometer crímenes contra la población. La llamada Ley del Perdón fue enviada este miércoles a la Asamblea Nacional con trámite de urgencia, sin consultas previas y aprobada de forma unilateral por la aplanadora legislativa oficial. La dictadura promete a las víctimas del supuesto golpe distintos programas de atención en salud, educación, viviendas y becas gratis a eventos deportivos y recreación en espacios públicos. Pero la Asociación Madres de Abril, que reúne a las verdaderas víctimas de la represión militar y paramilitar, rechazaron la ley, pues no le están pidiendo ninguna prebenda al Estado. Sino verdad, justicia y que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno no queden en la impunidad. La vicepresidenta Rosario Murillo informó este martes que la policía encontró una osamenta que podría pertenecer al simpatizante sandinista Bismarck Martínez. De acuerdo al gobierno, Martínez desapareció la noche del 29 de junio cuando pasó en un vehículo por uno de los tranques del paro ciudadano en Genotepe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, respondió a la noticia oficial demandando el esclarecimiento de este caso y de todos los ocurridos por la masacre perpetrada desde el 18 de abril de 2018, así como también sancionar a los culpables. La dictadura ordenó a través de una reforma a la ley de suministro de hidrocarburos, quitar a la empresa Puma Energy la obligación de suministrar a las generadoras eléctricas el combustible requerido para producir energía eléctrica. Y ahora estas deberán contratar directamente sus importaciones. Según la reforma de ley, se permitirá que las generadoras compren a proveedores internacionales, pero las reservas las deberá crear la empresa estatal Petronik, sin especificar cómo y dónde almacenarán el combustible para la generación eléctrica. La policía orteguista allanó este lunes una distribuidora de azúcar en el mercado oriental, propiedad de Alejandro Tunerman, hijo del delegado de la Alianza Cívica en la mesa de negociación Carlos Tunerman. La policía salió del local cargando computadoras y documentos, pero 24 horas después anunció que había requisado en el negocio cuatro armas de guerra de distintos calibres y capturó al administrador de la empresa. Según el doctor Carlos Tunerman, las armas que la policía asegura haber encontrado no pertenecen a su hijo, quien se encuentra en Estados Unidos. Los miembros de la Alianza Cívica descartaron la veracidad de la acusación oficial y la rechazaron como un acto de intimidación y represalias contra los delegados de la mesa de negociación. Desde su regreso al poder en 2007, el régimen de Ortega ha articulado distintos grupos y fuerzas de choque para reprimir las manifestaciones públicas y las protestas pacíficas en su contra. Tras el estallido social de abril 2018, las fuerzas de choque se convirtieron en grupos paramilitares al margen de la ley, integrados por exmilitares y expolicías, funcionarios estatales y de la juventud sandinista con entrenamiento militar, que conformaron fuerzas irregulares para aplastar la protesta cívica. Le invitamos a visitar confidencial.com.ni para conocer la historia gráfica de estos grupos en la fotogalería paramilitares los rostros de la represión en Nicaragua. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Niken YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?